Es una exposición que va a transmitir alegría, va a transmitir historia, va a transmitir recuerdos. Es una exposición que se abre a la moda, un gran museo internacional, y toma esa disciplina desde la referencia de uno de los mejores diseñadores que tenemos en España y en Europa. No ha sido un camino de rosas que se dice, diríamos que de flores, sí, pero también hay las flores, hay muchas veces espinas. Pero yo creo que la creatividad es un mundo maravilloso, el que de un papelito acabes haciendo un desfile para 15.000 personas es magia. La exposición consta de cuatro espacios, uno fotográfico, donde se han recogido las grandes firmas que han trabajado para él. Newton, Falay, Zaibi, Peris, Carraccioni, Ferrater, Bayonrat. Creo que ahí demuestra un poco cómo se va construyendo también el personaje de moda. Hay otra pared que, como no, son los hitos, donde se ven sus películas, sus colaboraciones de teatro, sus colaboraciones con Almodóvar, con Rafa Gasén, un histórico de nuestro cine. Y también hay un espacio, como no, dedicado a los estampados. Esos grafitis que perduran en todas sus colecciones y que son parte de la memoria de muchos valencianos y de la historia de la cultura de la moda en España. Que Valencia haya sido el primero, para mí ha sido muy bonito. Muy bonito. Yo creo que es muy difícil ser profeta en tu tierra, pero la verdad, en Valencia la gente se nota que ha disfrutado mucho con Montesinos, que ha disfrutado mucho con Europa y que he dado muchas alegrías a la gente. Gracias. 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 Gracias.